Se nos da un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, y se nos pide que encontremos y clasifique los puntos críticos. Tenemos x' igual a y menos y al cuadrado menos x e y' es igual a menos x. Recordemos, los puntos críticos son donde tanto x' como y' son iguales a cero, dado que x' es igual a f de x, y y' es igual a g de x, y. Nuestro primer paso es determinar los puntos críticos y determinar si están aislados. Entonces, al analizar las dos ecuaciones, observe que y' es cero cuando x es cero y cuando x es cero. x' es igual a cero cuando y menos y al cuadrado es cero, lo que ocurre cuando y es cero o y es uno positivo. Esto indica que tenemos dos puntos críticos. Los puntos críticos son 0,0 y 0,1. No hay otros pares ordenados alrededor de estos dos puntos donde tanto x' como y' sean cero, lo que indica el crítico los puntos están aislados. Pero verifiquemos también esto utilizando el correspondiente campo vectorial y retrato de fase. Para ello, utilizaremos la herramienta en línea documentada a continuación. El primer paso es introducir nuestras ecuaciones. Tenemos x' igual a y menos y al cuadrado menos x. E y' es igual a menos x. Cambiemos también la pantalla. Cambiemos la ventana para que los ejes x e, y vayan desde menos 2 a más 2. Hagamos clic también en la casilla. Para obtener flechas de longitud variable y, a continuación, haga clic en el plano de fase del gráfico. Nos desplazamos hacia abajo. Vemos el campo vectorial correspondiente. Analizar lo crítico. Puntos de 0,0 y 1,0. El campo vectorial parece verificar que esos son puntos críticos. Recordemos que estos son los puntos en los que tanto x' como y' son iguales a 0, lo que significa que en estos dos puntos, tendríamos un vector 0. También parece verificar que están aislados. Si ampliáramos estos dos puntos, no habría otros puntos críticos cerca de estos dos puntos críticos. Para hacerlo aún más obvio. Grafiquemos algunas trayectorias simplemente haciendo clic en los puntos en el plano de coordenadas. Estas trayectorias parecen para verificar nuestros puntos críticos y también podríamos usar esto para clasificarlos. Observa como en 0,0 parece que tenemos un sumidero en espiral, y en el punto 0,0. Parece como si tenemos un punto de anclaje. Pero verifiquemos esto formalmente. Para el siguiente paso, determinamos el Jacobiano matriz en los puntos críticos. Si el Jacobiano es invertible, el sistema es casi lineal en los puntos críticos. Así que, de nuevo, nuestro siguiente paso es encontrar el Jacobiano, donde x' es igual a f de x, y y' es igual a g de x, y. Así que el parcial de f con respecto a x es el parcial de, y menos y al cuadrado menos x. Con respecto a x, que es menos uno. El parcial de f con respecto a, y es el parcial de y menos, y al cuadrado menos x con respecto a y, que es uno menos dos y. En la segunda fila tenemos el parcial de g con respecto a x, que es el parcial de menos x con respecto a x, que es menos uno. Y el parcial de g con respecto a, y es el parcial de negativo x con respecto a y, que es cero. Esto indica que Jacobiano está en 0,0. Tiene entradas negativas uno, uno, menos uno, cero. Esto se encuentra simplemente reemplazar y por cero. Observe que esta matriz es invertible, lo que significa que tiene una inversa porque un determinante no es cero, lo que indica que el sistema es casi lineal en el punto crítico. A continuación determinamos el valores propios del Jacobiano. El tipo de valores propios que tenemos nos permitirá clasificar los puntos críticos se basan en la siguiente tabla. Para encontrar los valores propios necesitamos configurar y resolver la ecuación. El determinante de la diferencia de j y lambda y es igual a cero, lo que resulta en que el determinante de esta matriz de dos por dos es igual a cero. Donde el determinante es igual a la cantidad menos uno menos lambda multiplicado por menos lambda menos uno, que debe ser igual a cero. Y resolviendo lambda tenemos que lambda es igual a menos uno dos más o menos y ruta cuadrada tres dividida por dos. Como los valores propios son complejos y la parte real es negativa, el comportamiento es un sumidero en espiral y la estabilidad es asintóticamente estable. Y esto está en el punto cero coma cero. Y ahora repasamos el mismo proceso en el cero coma uno. En el punto cero coma uno, el Jacobiano tiene entradas menos uno, negativas uno, menos uno, cero, que una vez más es invertible, lo que indica que el sistema es casi lineal en el punto cero coma uno. A continuación, determinamos el valores propios del Jacobiano, que terminan siendo menos uno dos más o menos cuadrado con cinco dividido por dos. Observe que aquí tenemos dos valores propios reales con signos opuestos, lo que significa que uno es positivo y uno es negativo, y por lo tanto, en el punto crítico de cero coma uno, tenemos un punto de sillín y la estabilidad es inestable. Volviendo a la fase retrato por última vez. El retrato de fase lo hace verifica nuestros resultados. Espero que esto le haya resultado útil.